Música Hay temperaturas extremas, más fuertes, más intensas que en otros tiempos. Eso tiene un impacto sobre los cultivos. Y si es que no se cuenta con esa cantidad de precipitaciones, siempre va a haber una afectación. La planta finalmente puede ser que crezca, pero no va a llegar a un desarrollo comparable. Los terrenos van volviéndose infértiles, prácticamente se genera una erosión. La planta que se conoce con la planta. no en la zona de este mar. Pero no tanto, no tienen problema. No tienen problemas con este país porque no pueden cambiar la región. No tienen un rato, no tienen un rato. No tienen un rato, no tienen un rato. Pero no tienen un rato. Pero si no tienen un rato, no tienen un rato. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.